La noche de este sábado, una mujer que había sido llevada por sus familiares a una revisión médica en un consultorio del fraccionamiento ecoterra murió luego de sufrir un paro cardíaco. Sobre los hechos, se dio a conocer que elementos de la policía fueron informados de que en un consultorio ubicado en el ingreso al fraccionamiento ecoterra se encontraba una persona inconsciente al interior de un consultorio. Los uniformados llegaron hasta el sitio donde se dieron cuenta de que al interior del consultorio, en el área de espera, se encontraba una persona del sexo femenino quien ya no contaba con signos vitales, esto de acuerdo con el doctor y con personal paramédico que llegó al lugar. Se dijo que la mujer era acompañada de su esposo quien señaló que se comenzó a sentir mal en su domicilio, por lo cual se dirigieron al lugar donde al llegar antes de decir lo que sentía, la mujer cayó en paro, por lo que rápidamente el doctor comenzó a brindarle los primeros auxilios pero lamentablemente no lograron sacarla del paro y falleció en el lugar. Los agentes al ser informados se comunicaron con el agente del ministerio público quien señaló que de contar con algún paquete funerario que se hiciera cargo a la familia, por lo que el esposo de esta manera consiguió un paquete y se la llevó personal de una funeraria. Un motociclista y su acompañante resultaron lesionados al momento de ser impactados por un vehículo al circular sobre la carretera estatal 544 en el poblado del Zancudo. Se dio a conocer que luego del impacto por parte del vehículo que no alcanzó a frenar en un tope, el motociclista y su acompañante junto con la moto salieron volando hacia afuera de la carretera donde quedaron heridos. Personal paramédico llevó al lugar donde procedieron a verificar sobre los hechos y de esta manera ambos fueron trasladados a recibir atención médica al hospital regional en Puerto Vallarta. Se dio a conocer que personal de la policía vial del estado se hicieron cargo del accidente quienes tornaron el hecho ante el agente del ministerio público. Elementos de la policía municipal lograron detener a una mujer la cual el pasado viernes había robado una camioneta de un autolavado en Flovial, Vallarta, la cual llegó por ella sin ser la dueña y de esta forma los empleados de dicho autolavado le hicieron entrega. Cuando la afectada acudió a reclamar su camioneta le dijeron que ya no la tenían y la habían entregado a una mujer por lo cual la afectada denunció los hechos ante el agente del ministerio público, acudiendo directamente a la fiscalía para iniciar con la denuncia. Fue hasta el sábado cuando los agentes de la unidad PB403 al encontrarse en su recorrido de vigilancia recibieron un reporte en el que les mencionaban que sobre la avenida Los Tules y Jesús Rodríguez Barba iba circulando una camioneta de la marca Chevrolet tipo Captiva color negro la cual contaba con reporte de robo. Ante tal situación oficiales se enfocaron en la búsqueda logrando tenerla a la vista pasando la luz roja del semáforo por lo que le dieron alcance y con ayuda de otras unidades lograron cerrarle el paso frente de un restaurante ubicado en la zona. Al intentar dialogar con la mujer que la conducía esta dijo llamarse María H de 44 años. La misma hacía caso omiso de las indicaciones de los oficiales subiendo el cristal de la camioneta y asegurando que un familiar le había regalado la camioneta. Oficiales mediante convencimiento lograron establar un diálogo con la mencionada y al solicitarle los documentos la misma comentó que no los traía accediendo a bajarse de la unidad y siendo detenida. Al revisar el número de placas y series se confirmó que la camioneta contaba con reporte de robo el día 17 de noviembre de 2023 por lo que se notificó al agente del Ministerio Público quien dio indicaciones de mando y conducción para la elaboración de la carpeta de investigación siendo la detenida trasladada a los separos donde quedó a disposición del juez municipal.